¿Qué tal mi gente? Vídeo bomba importante y es que parece ser que los duques de Sases, Harling y Meghan Markle podrían perder su título honorífico como duques y es que parece ser que habrían hecho algo ilícito o no del todo legal y que la Casa Real podría despojarle de esa titulación. No se están haciendo eco de esto los medios digitales españoles y yo ya lo había comentado en su momento en InfoInfluencer, canal que también estoy comentando estos temitas, y dejar claro que en The Mirror, que es el medio digital que vamos a reaccionar, habla claramente de que podrían ser despojados de subtítulos honoríficos como duques. ¡Comenzamos! Bueno, esto creo yo que sería una deshonra tanto para el príncipe Harry como para también la propia monarquía británica, pero no le quedaría más de remedio y es que parece ser que esto que ha sucedido, que yo lo veo como una chorrada, tampoco pasaría nada, pero claro, yo no soy quien lleva las leyes británicas y no sé qué tipo de cosas tenían firmadas y pactadas, pero es cierto que se están valiendo de la palabra sases, bueno, digamos de la comarca sases, se están valiendo para ganar beneficio, ganar dinero, ¿no? En esa página web que habrían abierto Meghan Markle junto a Harry y evidentemente esto habría sentado mal a la Casa Real británica hasta tal punto que podrían despojarle de ese título honorífico y vamos a ver qué es lo que dicen los medios que evidentemente tratan mejor estos temas que son los ingleses. The Mirror, la indignación real sería peor si el príncipe Harry y Meghan Markle fueran despojados de sus títulos. Meghan Markle subtitulan y el príncipe Harry provocaron una nueva indignación por los títulos reales tras el lanzamiento de su nuevo sitio web, pero un experto cree que las cosas podrían ser aún peores. Ojito porque, insisto, esto sería una deshonra para Harry, pero también, por ende, para la Casa Real británica que estaríamos hablando de un escándalo monumental. El hecho de retirarle los títulos es como que daría la vuelta al mundo, por supuesto. Fijaros también que tanto el habla inglesa, que mayoritariamente Estados Unidos y el Reino Unido, que son muchísimos millones de habitantes, como el habla hispana, como el Latinoamérica y también España, Italia y Portugal, suelen estar muy pendiente y Europa en general suele estar muy pendiente. Vamos, que más de medio mundo iba a estar muy pendiente de este suceso, ¿no? Si al final se llevase a cabo. El príncipe Harry y Meghan Markle se enfrentaron a llamadas para que lo despojaran de sus títulos reales cuando lanzaron un nuevo sitio web, pero un experto cree que eso sería contraproducente. Yo creo que sería tan grave. O sea, el hecho de darle un escarmiento al príncipe Harry creo que sería casi peor para la monarquía, porque el príncipe Harry ya, o sea, ya el título yo creo que le dará igual. Es decir, si no está teniendo asignación y realmente ya no ejerce, que le quiten el título a él, ¿para qué quiere el título? O sea, si es algo que realmente no le está aportando ni dinero ni beneficio. Harry va a ser Harry siempre, tenga el título o no. Bueno, el duque y la duquesa de Sases se enfrentaron con una intensa reacción cuando lanzaron su plataforma, su nueva plataforma, cambiando en Archie Will a sases.com. Y este, aquí es donde vendría un poco el problema, el hecho de utilizar el nombre de una comarca, de una ciudad para lucrarse, ¿no? Digamos que esto pues había algo como, digamos, previamente pactado el Mexit, que se le llama, que es cuando Meghan y Harry pues salieron, haciendo una conjugación del nombre de Meghan y Exit, que significa salida en inglés, digamos que fueron la salida de la casa real, ¿no? Se cree que el nuevo sitio web cayó terriblemente en el palacio de Buckingham y algunos creen que incluso podría provocar quejas de la familia real. Los críticos criticaron, valga la redundancia, a Meghan y Harry por comercializar sus títulos reales y pidieron su eliminación. Sin embargo, la comentarista real Petronella Wiat cree que eso solo empeoraría las cosas. Y es que ahora mismo están en un impasse que no se sabe si... Oye, ¿le decimos a Harry que bloquee, que elimine esa web y le vuelva a cambiar el nombre? Es que claro, a ver si ahora que hay un acercamiento lo vamos a retirar del todo, ¿no? Como diciendo, oye, no os metáis en mis cosas. En fin, la cuestión está bastante complicada, las cosas como son. Bueno, privada del ducado de Cises, la pareja se elevaría aún más ya que volverían a ser el príncipe Harry y la princesa de Harry, Meghan Markle. En un título de Telegraph, el experto explicó que esos títulos nunca podrán ser eliminados ya que forman parte del derecho del nacimiento de Harry. Es decir, que una cosa es que no ejerza y otra cosa es que se te pueda quitar el título parece ser que sería anticonstitucional de algún modo. Petronella dijo que el título de princesa y príncipe siempre prevalecerá sobre el de Duque si Meghan y Harry fueran despojados de sus títulos. Petronella cree que su sitio web se convertiría en princeandprincesharry.com, algo que ella cree que sería incluso peor que sasses.com, con lo cual casi están viendo que es mejor no hacer nada, ¿no? Pero eso no significa que no vayan a hacer nada, sino que ahora mismo se está estudiando. Petronella explicó que implicaría que son la realeza más importante del mundo y que Meghan es una auténtica princesa estadounidense. Cuando los sasses renunciaron como miembros de la realeza, acordaron dejar de usar Sark, pero mantuvieron sus títulos de duque y duquesa. Sark, digamos que allí en Inglaterra, es como algo de realeza, alteza, señor, señora, duquesa, duque, en fin. Es un título, digamos, una especie de dondoña aquí en España, ¿no? Excelentísimo, ¿no? En ese momento el palacio dijo los sasses no usarán sus títulos de Sark porque ya no son miembros activos de la familia real. Con el lanzamiento de su nuevo sitio web, Meghan y Harry se enfrentaron a nuevos llamados para que les despojasen de sus títulos de sasses. En declaraciones al Daily Mail, una fuente de palacio, dijo van a tener verdaderos problemas con el uso de sasses, es un título real y si hay algún indicio de comercialismo al respecto lo cerrarán. Es simplemente asombroso que no puedo ver lo torpe que es. El comentarista real Michael Cole dijo a TalkTV que el sitio web de la pareja habría caído terriblemente mal en el palacio de Buckingham. Explicó no estamos muy seguros de cómo pretenden utilizar, y cito palabras textuales, este nuevo sitio web, pero lo vigilaremos muy de cerca porque cualquier intento de utilizarlo con fines comerciales será ciertamente mal visto en este país. Evidentemente, si van a ganar dinero a costa de el nombre de sasses como comarca, como sitio en el que ellos sí son duques, pero ellos no pueden hacer una web que se sabe que es de ellos porque sí, ¿no? Entonces evidentemente pues entendemos que lo van a tener bastante difícil. A ver, yo creo que de esto se estarán haciendo eco, es decir, a ellos les llegarán, mira, se están saliendo estas noticias y si ellos no la cambian por ellos mismos y al final la Casa Real Británica entienden que se están pasando los límites, creo que aquí Harry tendría que hacer otro gesto y decir, oye, sé que está sentando mal, lo voy a cambiar antes de que me lo pidan, ¿no? Eso es lo que yo haría si fuera Harry. Pero bueno, por eso él es Harry y yo soy Enrique, que aunque en inglés y en español sea el mismo nombre, pues no somos iguales. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.